El Foro Ciudadano Amupey prepara un informe sobre casos de maltrato y agresión sexual a la mujer. Según la doctora Carmen Miranda, asesora legal de esta institución, el maltrato sexual a la mujer en nuestra sociedad es latente y se trabaja para castigar a los agresores. Cuando hablamos de maltrato sexual o de agresiones sexuales, lamentablemente uno de los grupos etarios más afectados con esto son precisamente los niños, niñas, adolescentes y el grupo también de los discapacitados. En este primer semestre, nosotros precisamente estamos trabajando las estadísticas. Entiendo que el 9 de agosto se recuerda el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Violencia Sexual. Esto a través de una ley promulgada en el gobierno de Evo Morales, la ley 3773. Y nosotras siempre en esta fecha emblemática hacemos un informe a la sociedad orureña de cómo están estos casos, pero este año prometemos algo más. El foro se está preocupando de que si bien en muchos casos hemos alcanzado sentencias condenatorias, ¿cuánto realmente es positivo esto? ¿Y en qué situación están hoy esas familias, esas niñas, sus madres, sus papás, sus hermanos? ¿En qué situación están? ¿La sentencia condenatoria sin el agresor detenido les hará bien? Nosotras, lamentablemente, a una mirada muy ligera, vemos que la situación de la mayoría de estos casos no es positiva. Por eso es que el 9 de agosto, a tiempo de entregar este informe estadístico, también pretendemos hacer un evento donde escuchemos de la propia voz y de la viva voz de las víctimas cuál es la verdad en orur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!